Bien, vamos a trabajar con fórmulas. Entonces nos cogeremos esta hoja, la vamos a copiar y vamos a pegar aquí los datos. Estos datos se ajustan a cada una de las celdas porque han sido tabulados previamente. A esta hoja la voy a llamar número de cajas y para completar el ejercicio voy a crear otra hoja que llamaré descuento coches. Y aquí en este descuento coches, volveré aquí, selecciono el producto también, también está tabulado, lo copio, vengo, pincho ahí y control V. Y ya lo tengo ahí. Bien, empezaremos aquí y simplemente me voy a venir donde pone número total de cajas y yo ya sé que el número total de cajas van a ser el número de cajas compradas más el número de cajas reservadas menos el número de cajas vendidas. Entonces vendré aquí y haré igual y en lugar de usar la función suma, como yo aquí no tengo números negativos ni nada, directamente voy a pinchar en esta celda, le diré que sume lo que hay en esta celda y que reste lo que hay en esta celda. Es decir, que sume el número de compras, el número de reservas y que al número de compras y el número de reservas le reste el número de ventas. Doy enter, aquí me aparece ya el número total de cajas, ahora pincho y arrastro para que debido a las referencias relativas que tenemos en estas celdas, las operaciones se repitan y no te da que estar escribiéndolas de una en una y en el total sí que ya directamente pondré igual, suma, puedo hacer doble clic, de tal forma que ahora ya simplemente selecciono el rango de celdas que quiero sumar, cierro el paréntesis, doy a enter y aquí me aparecerá el número total de cajas. Vamos a darle formato directamente, por ejemplo, esto lo vamos a pintar de color negro, el texto lo vamos a poner de color blanco, lo vamos por ejemplo a centrar y le podemos decir que la tipografía vaya en color en negrita, aquí vamos a decirle por ejemplo que el número total de cajas vaya de un color azul intenso, que sea blanco también el texto y le podemos decir que se alinea a la derecha, vamos a ir un poquito a la caja y ahora simplemente vamos a seleccionar estas filas, ahora pulso control porque la segunda fila, la que está justo debajo no la quiero rellenar, pulso control, pincho y arrastro para poder seleccionar filas alternas, marco por ejemplo aquí con este azul y directamente el total, pues vamos a decirle que sea de color azul oscuro, que el texto sea blanco, que sea en negrita y que vaya alineado a la derecha, vamos a decirle ahí y este vamos a decirle que vaya recuadrado, venimos aquí a los bordes y escogemos bordes externos y además que sea de un gris un poquito más oscuro, ya tenemos esto, ahora vamos a hacer por ejemplo que compras, reservas, ventas y total estén girados, entonces vamos a coger, nos vendimos a alineación y le vamos a decir que se alineen hacia arriba, aceptamos, ahora ya podemos decirle que vaya centrado, que vaya a la izquierda o que vaya a la derecha, nosotros lo vamos a dejar centrado y ya tendríamos la primera parte de nuestro caso práctico terminado, es decir, aquí simplemente hemos trabajado como el operador suma y resta y aquí hemos usado una función que es la función suma, aquí en la pestaña descuento coches lo que vamos a hacer va a ser aplicar unos tantos porcientos directamente sobre este importe y también trabajaremos con lo que son referencias absolutas.